Hola, soy Emibad, en el episodio número 6 de Bastardos Unlocker, y en el episodio pasado habíamos empezado a ver cómo conseguir todos los milagros del juego. Nos dedicamos exclusivamente a las recompensas del cobernan de Nito y el de Windolim. Y finalmente fuimos a Ash Lake, donde había otro milagro escondido. Hay por lo menos uno más de este tipo, y ahora mismo vamos a buscarlo. Sí, nuevamente en tumba de los gigantes. Como pueden ver, esto se puede hacer de manera mucho más eficiente, ¿no? Pasando una vez por cada zona, buscando todo lo que hay que buscar, y no como hago yo. No, que busco las cosas a medida que se me ocurren. Rompemos esa pared. Y el milagro que estamos buscando es Quack of Peace. Creo que lo que hace es ralentizar la velocidad de todo lo que te rodea, pero creo que la tuya también. Creo, porque otro spell, que no sé, está de relleno. No es muy útil. Pero se vuelve estúpidamente útil con un glitch, que no sé si todavía existe. Básicamente, básicamente podías combinar el efecto de A que tiene el Wack of Peace con cualquier efecto mágico. Y el Wack of Peace se convertía en algo que la comunidad le decía Wack of Death. Sí, era bastante OP. Porque podías guayotear cualquier cosa. Pero como les digo, no sé si todavía existe. Pero probablemente en el Remastered sí, porque esa cosa es una bola de bugs. Como ven, acá la situación está lejos de estar controlada. Todo muy caótico. Vamos. Pasamos. Pasamos por otra pared rota. No hay mucho tiempo para mirar los alrededor de dos. No pasa nada. Un momento, Stuss. Los tipos mueren, probablemente porque estoy usando la espada de Artorias. Sí, es por eso. Y acá está. Wack of Peace. Espero que hayan visto cómo llegar acá, porque es bastante complicado. Hacerlo no es tan complicado. Es complicado explicarlo. Ahí está. Y bueno. Con respecto a los milagros, como les decía en el episodio pasado. Esto es todo lo que podemos hacer por esta partida. Tendríamos que pegar al próximo New Game. Para conseguir el puto milagro de Zygmaier. Y no volver a cagarla, ¿no? Así que la búsqueda de los milagros entra en Yatus. Y vamos a la cacería de las armas. Ahora empieza el verdadero juego. Porque conseguir el máximo encantamiento de todas las cosas se puede. Las sorcery se puede. Las piromancias. Los milagros son complicados. Pero las armas. Hay que conseguir. Las armas de cada alma de cada voz. Se puede. Y también hay que conseguir. Cada arma raya que se puede deopiar. ¡Ese es el dolor! ¡Jajaja! Bueno. Paciencia. Y vamos a ver por dónde empezamos. Empecemos por... ...telecionar a Gwyndolin. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Por qué una blanda de la luna oscura en la tumba de la gran herida? Marca las palabras de mí mismo. ¡Gwyndolin! ¡No vas a ir impunicado! No voy a inmediatamente usar el alma de Gwyndolin. Pero creo que necesito dos. Sé que está el escudo. Y sé que está el arco. Creo que nada más. Así que trato tempeo no lo voy a tener que matar. Al parecer va a ser tarde. Pero nunca se pierde el estilo. Flechas de veneno. Todas. Y aquí vamos de vuelta. Yo no sé. ¿Para qué me molesto en tratar de reinventar la rueda? Si ya está inventada. En pantalla ven el minuto en el cual termina esta pelea. Porque ya... ...la vieron varias veces. Pero esto sirve para demostrar que esta técnica... ...funciona en cualquier new game. Simplemente que mientras más vida tenga Gwyndolin... ...más tiempo vamos a estar. Y esta vez fueron como 6 minutos. ...al doble de velocidad. Así que para mí fueron 12 minutos. Pero bueno, entiendo que esto no es para cualquiera. Así que ahí le puse el tiempo para que se lo puedan saltear. Y así es como rellenas un episodio, ¿no? Y así es como rellenas un episodio, ¿no? Así que estamos rellenando con el relleno. Por supuesto que es opcional para pasar el juego. Para nosotros no es opcional. Para nosotros no es opcional. Y así es como rellençar. Gracias por ver el video 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 Oh heretic Pero son las tres La Uchigatana y la Nodachi Te las ven de Shiva Y yo voy a usar la Uchigatana Vamos con el gigante Y ahí está la espada del caos Vos veis que hay un catalizador de windolin No vean, o sea antes Bueno, un peleman lo ve Y medio Y medio Espada del caos Si Uno menos Voy a ver si la muestro un poco La espada del caos Como es del caos Se escala con humanidad Está buena para personajes que no tienen un nivel muy alto Pero tiene la gran contraindicación De que te saca vida De que te saca vida Cada vez que pegás Te saca un poco de vida Así que como muchas almas Para la primera ronda Sirve casi todo A medida que aumentan los New Games Las armas del caos Se van quedando atrás Ven Es poquito El daño que te hace Si logres de meter varios golpes seguidos Es una katana Así que también Mete Bleeding Puede que le encuentren Alguna utilidad Yo diría que Más que nada son puntos de estilo De decir ¡Ajá! Estoy usando la espada del caos Después de pensarlo Y que les ahorré el primer paso De llevar un escudo más 5 Vamos a conseguir El escudo De la Maiposa Lunar No de Windolin Me confundí Es que la Moonline Y la Dark Moon Y todo eso Todo lo mismo El asunto que necesitamos El alma de la Maiposa Lunar Y absolutamente cualquier Escudo Más 10 Yo elegí el peor de todos Que es la tablita de Madea Para hacer la cosa ahí Más idónica Mirá Mirá Escudo Ortoides también Pero no sé si ya lo tengo ese Me tengo que fijar Escudo Anillos de Cristal Y es muy interesante este escudo Es pequeño Así que es bueno para hacer parry Tiene una defensa física Asqueosa Pero la mayor defensa Mágica De cualquier escudo De los juegos En 90 Y aparte de eso Tiene una habilidad especial Que vaya que lo pienso Se hace con el botón del parry Así que parry no hace Y es esta Sácate No se vio bien Es un Justamente un Aero de luz Que nos saca una mierda Es un aero de luz Es re piola Y obviamente le saca Tu habilidad Como todas las Habilidades especiales Ñagate Pero que Ahí va Nos saca una mierda No sé si va a haber Alguna manera De hacer que saque más No está bueno No saca una mierda Y estás Sacrificando La Defensa física Es muy divertido Super ineficiente Pero Divertido Justamente Se parece a La tía De Sailor Moon Está todo relacionado Y a este Como lo tengo atrapado Lo vamos a matar Y a este Y a este Si No Si Aguilar En Hervor No 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 porque no lo pudo hacer con el polvo porque el polvo trepae a el arma de la mano derecha se pudo bueno, hacemos uno más y terminamos por hoy estoy con este tipo para romperle un arco yo no recomiendo matar a este tipo por la Uchigatana no vale la pena y nunca se sabe cuando podes necesitar por ejemplo, polvo de reparación y lo que estamos buscando es el arco justamente de Windolin para conseguirlo absolutamente cualquier arco más 10 creo que el de los dragones no casi cualquier por eso nuevamente me compré el peor arco del juego dama 5 damadie y ahí está arco de luna luna oscúia y listo uno menos y mientras lo pruebo con acami conejillo de indias arco de luna oscúia pega mágico y si lo mezclas con las flechas mágicas tendrías un daño considerable ah, y también escala con fe no con inteligencia no con inteligencia no con inteligencia no con inteligencia Ahora si, en la descripción del video como siempre, links a todos mis sociales y un link a mi programa de radio Insercoin. Nos vemos, el episodio que sigue. Be happy. Be happy.